¿Qué tal chicos? Este es Kraken para el canal Por The Win. Estamos aquí en una emisión especial. Bueno, más que emisiones, pues un boxing. Vamos a hacer un boxing. Algo que me llegó. Algo que no esperaba que llegara y que fuera tan grande. Bueno, que el paquete fuera tan grande. Cuando lo vi me llevé una sorpresa. Y pues bueno, vamos a comenzar. Voy a mostrar nada más el tamaño de la caja. Es enorme. Es tan grande que si lo levanto, voy a tapar. Es WTF. Bueno, aquí está la caja. Que vamos a abrir en un momento. Es algo que me llegó para vivir un equipo que me está fallando. Y pues bueno, vamos a darle acá el tretazo para abrirlo. Está tan pesado y tan bien empaquetado que le pusieron estas de seguridad. Creo que se llaman cinchos. Plástico. Está cabrón. Vamos a utilizar la espátula para cortar el pegamento. Creo que está un poco alta la música. Aunque no sé si lo lleguen a notar. Así que disculparán si se escucha demasiado alta. Vamos a hacer el boxing rápidamente. De hecho, recién llegado. Y dije, vamos a preparar todo. Verde. ¿Cómo le metieron de pinche plástico? ¿Esto es más plástico? Nada, güey. O sea, esto no se hace. Digo, con todo y que quieras proteger. Esto no se hace, güey. ¿Saben lo que es? Determinación. Puro pinche plástico, güey. Tremendo. No, no, no. Esto no se hace. Es algo que hay que tratar de evitar. Que recurran a este tipo de asuntos para proteger la mercancía. A mí me choca, la verdad. Un poco negativo para la empresa que lo mandó, que se llama Cyber Puerta. Y, pues bueno, acá está. Esto está tremendo, eh. La verdad es. Yo creo que pesa más el plástico. Y la caja cartón. Es lo que traía dentro. Aunque sí está pesado, eh. Bueno, se los voy a mostrar, aunque... No creo que lo vayan a ver así muy fácilmente. Es un teclado mecánico. Thunder X3. Con... Eds azules. A ver si lo pueden ver. Yo no lo voy a poder ver, pero... Espero que se vea. Y pasando lentamente esto. Ahí está. El clado mecánico de la marca Thunder X3. Obvio es chino. Pero... Según me entiendo, trae... Este... Localización... Eh... Digamos... Española. Un teclado en español. Vamos a ver qué tal. A ver si esas no me hayan engañado. Lo primero que se van a llevar va a ser un Tyco. A engañar al abuelo. Pero... La verdad es que es como mi tercera compra en Cyber Puerta y estoy bastante... Bastante bien. Está la... Caja blanca. La protección. La caja blanca. Que contiene el teclado mecánico. Vamos a abrir. Ok. Ahí está. Abrimos. Vamos a darle... Alcanzo. Al teclado. ¿Tiene ñ? Sí tiene ñ. Muy bien. Y de hecho me gusta bastante porque... La forma de la tecla Enter es la misma que... La que solemos utilizar aquí en Latinoamérica. Tecla gorda. Grande. Bastante bien. Vamos a sacarlo. Está pesado. Está pesado. Bastante pesado. Primero que nada sacamos el cable. Ya sacando el cable. Vale. Tecleado. Listo. Bueno. ¡Ah! Tiene ahí unos cartoncitos. A ver. Vamos a... Para que caiga este el suelo. Y... Por acá ponemos mientras el teclado. Para sacar todo, todo, todo. Y bueno. Las cajas se van para allá. A ver. ¿Qué trae el... ¿Qué trae el teclado? Trae un... Reposamuñecas. Reposamuñecas. Que... Se coloca en el teclado. Que es este. La reposamuñecas. Tiene sus... Este... Gomitas para que no se deslice. Este se puede poner o no se puede poner. Según uno no lo desee. Obviamente yo lo voy a poner porque... Eh... Intendo aprovechar todos los... Dicios del... Teclado. Y como va a quedar un poco alto... Precisamente... Teclas mecánicas le dan una altura adicional a los teclados. Bueno... Está bien el reposamuñe. Este es el teclado mecánico. Abierto. Vean. Eh... Está pesadito. Va. Vamos a acercarlo un poco. Me gusta porque... El... La impresión... La primera impresión que me da... Que... Eh... El plástico en el que están hechas las teclas... No es completamente transparente. No me gusta. Es como blanquito, ¿no? Y eso permite ver las teclas... Y... Pues digamos que... En una luz tenue. Para no tener que tener siempre prendido la luz del teclado. Viene muy bien. Y bueno... Están las teclas de función. Que trae 12 teclas de función. Como suelen ser los teclados mecánicos. Y además trae una tecla adicional de función. Que la pueden ver aquí. Esto es para activar... Los modos multimedia de las teclas de función. Que están por acá. Ahí se pueden ver una impresión debajo de cada tecla multimedia. Este... Por ejemplo, el F1... Tiene... Algo que parece ser como una PC. El otro tiene una casita. El otro tiene una calculadora. El otro tiene un símbolo musical. O sea... Me imagino que deben ser para... Por ejemplo, abrir mi PC. Ir a... Home. Por ejemplo, si estás navegando en... En algún browser. Entonces tienes configurada tu página de Home. Después está el de calculadora. Para abrir la calculadora. Eso... A mí me viene muy bien. Porque yo utilizo la calculadora. Y antes tenía un teclado que venía. Precisamente una tecla adicional que era para la calculadora. La tecla de musical. Donde, pues obvio... Si te presionas, te tienes que abrir y reproducir las selecciones. De base en el sistema operativo. Después vienen... Eh... El retroceso. El adelantar. El play, pausa. El stop. Viene... Eh... Buscar. Tiene uno de estrellita. Que supuestamente es para que cuando estás en el browser... Te guarda el... Te guarda un marcador. Después viene el iconito de correo. Obvio, para checar tu correo electrónico en el programa que utilices. Después viene uno de luz. Donde se supone que se adapta... Brillo. El... Brillo del teclado. Además de que tiene funciones de iluminación. Que, eh... Más adelante les voy a enseñar. Ahí está. El último check. Pueden ver que, eh... Toda la parte superior es aluminio. Todo esto es aluminio. De hecho, lo toca si está frío. Puro aluminio esto de aquí. Y bueno, la base está hecha de plástico. Pero se siente que es un plástico duro. Maratón. Además de que el teclado es rígido, rígido. Está muy bien, eh. La verdad. Me toca bastante. Muy, muy bien. Es un teclado pesadito. Comparado con el otro. Con el que tengo acá. Y es... Este... Este que tengo aquí. Que es el que estoy utilizando. Y el que va a ser reemplazado. Cooler Master. El Devastator. No sé exactamente cuánto debe pesar. Pero creo que es como la tercera parte. O la cuarta parte de lo que pesa este. Eh... Este es un... Thunder X3. De K50 Gaming Keyboard. Que pueden encontrar en Cyber Puerta. Y que... Eh... Lo encontré en un precio de... Mil trescientos pesos. Aproximadamente. Como dos pesos menos. Pero bueno. Mil trescientos. Está muy bien para un teclado mecánico. Tiene un cable... Este... Pues protegido con... Con tela. Ahí lo pueden ver. Está grueso. Muy grueso. Ahí está. Y está bastante largo también. Me gusta. Este teclado se va a volver uno de mis favoritos. En cuanto... Cuando lo conecte. Estoy seguro de que va a ser excelente. Pero bueno. Un poco más adelante les traigo la prueba del teclado. Para que vean... Cuáles son los modos de iluminación y todo eso. Vamos un poquito más adelante. Bye. ¡Suscríbete al canal! 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 Y bueno. verdad es que no lo puedo saber. Sin embargo, sí ha sido el mejor teclado que he tenido hasta el momento. Yo más acostumbrado a los teclados de membrana y a los teclados chiclet, estos bajitos, tipo como los teclados de Apple. Y la verdad es que ha sido un grato descubrimiento. Tiene muy buena construcción, muy buenos materiales, las luces se ven muy bien. La misma impresión y el tipo de letra que utilizaron se ve genial. Creo que me gusta bastante. Está muy 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 bien y lo recomiendo, sí sí lo recomiendo definitivamente para quien tenga ganas de tener un teclado mecánico. Esta es una muy muy buena opción. Está en precio muy económico. Estamos hablando de mil trescientos pesos más el envío. Entonces son mil cuatrocientos pesos que vas a invertir en un teclado que te va a durar posiblemente años. Si no es que llegas a heredárselos a tus hijos. Muy buen teclado. Me gusta. ¿Qué más les puedo decir? Es un teclado relativamente silencioso. Vamos a hacer una prueba. Yo creo que esto no lo deben de escuchar. Son teclas de estas que les llaman red switches. No hacen clic. Es muy silencioso. De hecho, escucha menos que mi teclado este de membrana. El Cooler Master. Así que, bien, bien. Me gusta. Y, pues, por ahí en la descripción les voy a dejar el link al producto por si quieren adquirirlo. Yo me retiro. Este es el Abuelo Kraken para el canal For The Win. Muchas gracias por ver este especial y nos vemos hasta la vista. Bye, bye. ¡Suscríbete!